Cuando te canses de volar sin rumbo Cuando te sientas sola en este mundo Recuerda bien que te estaré esperando Y te amaré sin reprocharte nada Cuando te sientas con la fe perdida Cuando no encuentres una mano amiga Recuerda bien que te estaré esperando Y te amaré sin reprocharte nada ¿Qué importa si el destino ahora no se para? Son cosas de la vida que pronto pasarán Regresa cuando quieras Porque a pesar de todo Te seguiré esperando Para darte mi amor ¿Qué importa si el destino ahora no se para? Son cosas de la vida Que pronto pasarán Regresa cuando quieras Porque a pesar de todo Te seguiré esperando Para darte mi amor ¿Qué importa si el destino ahora no se para? Son cosas de la vida Son cosas de la vida Son cosas de la vida Que pronto pasarán Regresa cuando quieras Porque a pesar de todo Te seguiré esperando Para darte mi amor ¿Qué importa si el destino ahora no se para? Son cosas de la vida Que pronto pasarán Regresa cuando quieras Regresa cuando quieras Porque a pesar de todo Te seguiré esperando Te seguiré esperando Para darte mi amor Regresa cuando quieras Regresa cuando quieras Regresa cuando quieras Regresa cuando quieras